Al entrar en una habitación Ana, aquí no hay sofá, cerca de una pintura en donde ella salta, pero luego aparece. Cuando Elsa sostiene los objetos de la coronación, esta se le ve que los congela, pero cuando los devuelve, no lo están. Elsa está cantando libres hoy, y aquí es cuando hace a Olaf, pero en la otra toma siguiente, desaparece. Este error es el que más me gustó, ya que cuando Elsa se suelta el pelo, esta pasa a través de su hombro y no sobre él. Cuando llega el caballo de Ana al reino, uno de los guardias tira algunas ropas, pero en otra toma desaparecen del suelo o simplemente simula no haberla tirado. Ana llega al castillo de hielo, y cuando se desliza, esta parece estar no muy cerca de las escaleras, pero luego en otra toma, está a un paso de los escalones. Olaf llega donde Ana, y cuando ve a Elsa, esta sube, pero Olaf de una toma a otra, se va mágicamente. Cuando el monstruo de nieve tira a Ana y a Kristoff, aquí se puede ver que su gorro lo ha perdido porque no lo tiene puesto, pero luego se levanta a Ana y con su sombrero. Ana hace algo arriesgado, corta la soga de donde estaba amarrada, pero cuando la saca Kristoff, no la tiene, por alguna extraña razón. Unos guardias de Duke Whistleton le disparan algunas flechas al monstruo de nieve. En su brazo, luego en otra toma, estas ya no están. El monstruo de nieve es muy enfurecido, tira a los guardias de Whistleton, y luego se les caen sus flechas y ballestas. Cuando caen no hay nada cerca de ellos, pero luego aparece una flecha enfrente. El cabello de Elsa, cuando ataca a un guardia con sus poderes, pasa de estar en su hombro izquierdo, a su espalda. El príncipe Hans, cuando entra al castillo, tiene su espada colgando en sus piernas izquierda, pero en otra toma posterior, desaparece. Cuando Kristoff y Sven se van después de dejar a Ana en el castillo, estos dejan un rastro cuando caminan. Pero cuando regresan, desaparece ese rastro. El príncipe Hans, cuando quiere matar a Elsa, Ana interviene y cae cerca de ahí, pero luego en otra toma, no aparece donde cae este. Cuando Kristoff agarra a Ana de felicidad, a este se le puede ver que su pulgar atraviesa el vestido de Ana. Reglame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.